Soy el malo por engañar a Ruth y Karen. Todos ya saben lo que ocurrió con Karen, mi hija y con su madre, quien lastimosamente no pudo ganarle la batalla al cáncer. Sin embargo, debo expresarme y confesarles muchísimas cosas que viví, pues falta mi versión de los hechos. Como bien lo saben, tenía dos familias, una en el norte de la ciudad llena de comodidades, lujos, dinero, pero sobre todo de apariencias. Mi esposa oficial, Esperanza, era una banquera muy reconocida en la ciudad, una empresaria que había tenido la fortuna de nacer en cuna de oro, pues sus padres habían también heredado una gran fortuna en el sector financiero y había pasado luego a manos de Esperanza, quien había sido la heredera en su mayor parte, pues sus padres solo habían tenido tres hijos. Al mayor lo habían privado de la libertad y posteriormente lo habían liquidado unos subversivos quienes presionaron a sus padres por pagar una fuerte suma de dinero para su liberación, pero sus padres prefirieron apoyarse en la policía y el ejército y esto provocó que su hijo mayor cayera al suelo para nunca más volverse a levantar. El otro hijo de ellos, el menor, llamado Fabio, no siguió los pasos que esperaban sus padres y decidió cambiar toda la tradición que traía su familia, una familia conservadora, una familia de bien como dicen por ahí, pues prefirió cambiar hasta su forma de vestir y sentirse mujer. Por esa razón sus padres decepcionados de su decisión le dieron la espalda y le dejaron un porcentaje pequeño de su herencia, tan solo el 10%. Entonces Esperanza se quedó con el 90% de todo el patrimonio de sus padres, es decir, demasiado dinero. Yo conocí a Esperanza en el colegio, pues también estudiaba en un colegio privado ya que mi familia tuvo un momento muy excelso en su área económica. Mi papá logró hacer unos negocios muy buenos y de allí pudimos tener una vida de mucha comodidad. Esperanza en esa época de colegio era la niña inalcanzable de la que todos se enamoraban, pero ninguno era capaz de hablarle. Yo en cambio, aunque me parecía bonita en su aspecto, no me gustaba su forma de ser, pues se sentía superior al resto y eso me molestaba. En cambio, había una niña que todas las tardes estaba en la cafetería del descanso, pues era la hija de la señora que atendía en la cafetería. Yo veía en ella un ser muy especial, con muchas cualidades, pues veía cómo le ayudaba a su madre y estaba pendiente de servir. Era muy servicial y buena. La verdad me empezó a gustar mucho y yo no veía la hora de que fuera el descanso para ir a verla. Aunque al principio ni le hablaba, solo me compraba una empanada y me sentaba en una silla sin quitarle la mirada encima. Con el pasar del tiempo conocí que se llamaba Ruth y la verdad ya en ese momento estaba totalmente loco por ella. Finalizando el año escolar me atreví a saludarla y hablar con ella y pude notar que ella también sentía algo por mí, pues uno nota cuando hay un brillo particular en los ojos y cuando lo miran a uno diferente. Lastimosamente al otro año no volví a verla, pues su madre no volvió a atender en esa cafetería. Fue decepcionante esos primeros meses de estudio, pues aunque no me crean, esa niña marcó mi vida, pues sentía que era el amor de mi vida, sin siquiera haber sido novios y podría decir que ni amigos. Tres años después debía iniciar la universidad. Nuevamente me encontré con esperanza en ese lugar, pues también había escogido la misma carrera que yo. Administración de empresas, qué coincidencia. Ella por supuesto seguía siendo la misma mujer egocéntrica e inalcanzable que conocí en el colegio, pero no puedo negar que su belleza física seguía siendo objeto de admiración. Sin embargo, yo tenía claro que una mujer así es casi imposible de conquistar, que ese tipo de mujeres buscan hombres con reconocimiento o mucho dinero, así que no me hacía ilusiones con ella. Para el cuarto semestre, ella vio que a mí me iba muy bien en las materias que tenía números, así que vi que ella se empezó a acercar mucho a mí, pues a decir verdad, ella para el estudio no es que fuera buena. Yo igual no la podía rechazar, pues tener a alguien como ella detrás de uno era un privilegio. Empezamos a hacer trabajos juntos, yo iba a su casa, ella la mía y pasamos mucho tiempo los dos. Empezó a sentirse una química, pero recuerdo que yo todavía suspiraba por Ruth y la guardaba en mi corazón. Como en el sexto semestre le propuse a Esperanza que fuéramos novios y ella, no sé si por interés o realmente atracción, me dijo que sí. Empezamos muy despacio, pero la relación se fue fortaleciendo hasta el punto que cuando nos graduamos, tomamos la decisión de casarnos, también presionados porque ella estaba en embarazo y para no hacer un escándalo familiar, ya se imaginarán en esa familia, tan pronto nos dimos cuenta, decidimos casarnos y así evitar sospechas. Ella se dedicó a su embarazo y luego a la maternidad, mientras yo trabajaba como asesor comercial en uno de los bancos de sus padres. Aclaro, Esperanza aún no había heredado nada de su fortuna. Mientras Esperanza se dedicaba a nuestra hija, mi mundo se me volvió un tormento, pues justo en ese tiempo entré a una tienda de ropas y como ya saben, me reencontré con Ruth. Cuando nos vimos en ese almacén, los dos abrimos los ojos y nos pusimos rojos. Ahí pude notar que lo que yo sentía por ella era correspondido. Luego de preguntarle por lo que iba a llevar, le pregunté a qué hora cerraban el almacén para invitarla a cenar. Ella me dijo que podía pasar después de las 7 de la noche y le dije que ahí estaría. Salí de ahí muy feliz, pues realmente ella era ese amor imaginario de mi juventud y no quería dejarla pasar, aún sabiendo que para mí era prohibido. El tema era que yo sentí en ese momento que me reencontré con ella demasiada felicidad y un revueltico en el estómago que nunca antes había sentido por otra mujer. Esa tarde se me hizo muy larga, pues no veía la hora de verla y cenar con ella. Fuimos al restaurante, cenamos y duramos hablando como dos horas. Cada quien le contó al otro todo lo que había pasado durante esos años y comprendí que esa mujer valía muchísimo. Me contó que ella estaba cuidando a su madre, pues su mamá estaba muy enferma y todo lo que hacía era para poder pagarle todo lo de la salud, que por esa razón no había podido tener una vida, digamos normal, pues debía trabajar y mantener al tanto de su madre. Le dije que si acaso no tenía más hermanos y dijo que sí, que tenía una hermana que hace poco al ver la realidad de su madre había vuelto a ayudar, pero que desde pequeña se había ido a hacer su vida y que ella no tuvo el corazón de irse y dejar sola a su madre. Por mi parte no pude contarle toda la verdad, pues si le decía que estaba casado y que ya era padre la iba a espantar. Yo realmente quería estar al lado de Ruth, pues como les he dicho era el amor de mi vida. Pasaron como dos meses en los que yo iba al almacén y salíamos a comer o caminar por el parque y en una noche pasó aquello que pasa cuando uno está enamorado. Yo me acerqué a ella, la tomé de la mano, la miré a los ojos y me acerqué para darle un beso y ella me correspondió el beso. De ahí no hubo frenos que sirvieran. Los dos estábamos perdidamente enamorados. No entraré en detalles de lo que sucedió después, pues ya se imaginarán. Yo me arredé completamente con Ruth y de ese amorido nacería Karen. La mamá de Ruth falleció, pues su estado de salud ya era muy delicado. Sin embargo, yo le dije a Ruth que debía ser honesto con ella, pues la amaba y necesitaba desahogarme. Le conté que en realidad yo era un hombre casado y que la había engañado por todos esos meses, pero que no podía dejarla pasar así como así. Que para mí ella era la mujer con la que deseaba estar y no me hubiera perdonado no haberlo intentado. Y les pregunto a los seguidores, ¿quién no hace locuras por amor? Ojo, hago una aclaración para decirles que todo lo que he dicho ha sido escrito por Pablo. Continuemos. Le conté que igual también tenía una familia por la otra parte y no podía hacerle daño a mi otra hija, pero que sin embargo yo iba a estar pendiente de ella y de nuestra hija Karen. Ruth lloró, se me abalanzó, me golpeó mucho el pecho, pero al final aceptó y me dijo que ella también quería seguir con nuestra relación. Nos abrazamos y lloramos juntos pues en realidad nos amábamos. Las cosas entre Esperanza y yo eran ya de solo apariencia, pues yo la verdad no sentía que hubiese amor de ninguna de las partes, pero seguramente ella seguía ahí porque sabía que una separación era algo muy negativo para sus finanzas. Ella en realidad solo veía por nuestros hijos y a mí ni me volteaba a mirar. Por todo eso yo pasaba mucho tiempo con Ruth y Karen y para que Karen no se diera cuenta de que yo tenía otra familia, le decíamos que yo me dedicaba a conducir y tenía que viajar muy lejos y por eso me demoraba en volver. Yo me retiré de trabajar en el banco de la familia de Esperanza y como no hacía falta nada económicamente en ese hogar, me dediqué a hacer algunos servicios de asesorías particulares a empresas y con lo que ganaba, que tampoco era mucho, le ayudaba a Ruth en sus gastos. A Esperanza le decía que debía ir a visitar clientes, mientras que en realidad iba a quedarme en la casa de Ruth y así me la pasaba, de una casa a otra, hasta que llegó el bendito día del parque de diversiones, donde mi hija Karen me vio con la otra familia. Después de eso yo me alejé de Ruth y la verdad me arrepiento de haber tomado esa decisión, pues tiempo después me iba a enterar de su enfermedad y de no haber podido pasar tiempo de calidad con ella. Karen la verdad nunca más quiso saber de mí y aunque yo lo intenté varias veces, ella quiso dejar así todo y no escucharme. Por esa razón tomé la decisión de dar a conocer mi versión de los hechos y espero que algún día mi hija me pueda perdonar, pues increíblemente mi historia fue muy parecida a su historia entre ella y Julián, donde el universo conspiró para unirlos después de mucho tiempo, como me pasó a mí con su madre Ruth.